Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Pantoja, trabajo en el Tecnológico Monterrey y quisiera comentarles y dar las gracias a Sergio y a Mainor, creo que son unos excelentes expositores nos han ayudado en estos cuatro días a compartir experiencias y a compartir de una manera diferente lo que es servicio, lo que es la estrategia de la calidad en el servicio les agradecemos mucho, creo que podemos llevarnos a nuestra institución muchas buenas prácticas y muchas ideas que queremos implementar allá y les contaremos cómo nos está yendo, muchas gracias por todo